Lista de honor del heroico colegio militar Teniente Juan de la Barrera Unió por la patria Cadete Juan Escutia Unió por la patria Cadete Agustín Melgar Unió por la patria Cadete Vicente Suárez Unió por la patria Cadete Fernando Montes de Oca Unió por la patria Cadete Francisco Márquez Unió por la patria De la heroica escuela naval militar Teniente José Azueta Unió por la patria Cadete Virgilio Uribe Unió por la patria A continuación Personal del sexto regimiento